Fabio Martínez, bueno, se salió finalmente de declarar de la CAF. ¿Qué es lo que estuvieron viendo? ¿Qué es lo que se pudo ver en el día martes? Bueno, como recién le contaba a los otros medios, vine a declarar. O sea, me habían citado, declaré lo que yo sabía. La centralina estaba a 8.900 vueltas. Y bueno, de todo lo demás, no sé en realidad qué fue lo que sucedió. Expuse lo mío, me hicieron preguntas, las respondí. Y bueno, acá estoy afuera, esperando a ver qué se resuelva. ¿Qué sucedió entre toda esta semana, después del martes, cuando empieza a salir a flote de esas imágenes de la televisión, cuando finalmente la CAF decide la exclusión y la suspensión provisoria hasta el día que viniera a declarar? ¿Qué sucedió? Y bueno, una incertidumbre muy grande, porque en realidad el motor se banqueó con esa centralina, fuimos a la carrera, estuvo puesta todo el fin de semana. Y bueno, nos fuimos del autódromo perfectamente, como nos vamos de cualquier carrera. Y el martes saltó esto, que era inesperado. Pero bueno, vine a responder como corresponde, y bueno, a la espera de la resolución. Bueno, ¿eso se controla asiduamente previo a la carrera, durante el fin de semana o post-carrera? Sí, sí, eso se controla, porque ya te digo, el motor se banquea con esa centralina, y bueno, cuando vamos a la carrera se pone el motor con la centralina, con todos los elementos de ese motor. Se tomó una relevancia importante, teniendo en cuenta que uno de los afectados es Gastón Mazagán, es hijo del presidente, es vicepresidente en ejercicio de la CTC. ¿Crees que esto también puede llegar a afectar al momento de decidir una posible sanción? La verdad, eso no lo sé. Sí que la relevancia tomó mucho más auge, porque es Gastón Mazagán. La resolución, lamentablemente, no la hacemos. Ojalá sea de la mejor manera. Por lo que pudiste revisar después de que salió todo, dijiste que hiciste un control en la centralina para ver que todo estuviera en condiciones. ¿Cómo crees que puede venir? Más que nada, de tu lado, ¿cómo te puede llegar a afectar? ¿Y qué posible sanción podría llegar a...? No, no. O sea, ya te digo, se hizo un control de la centralina. En la centralina estaba 8.900 vueltas, como corresponde. Pero todo lo demás yo ya no lo puedo saber. O sea, yo vengo y expongo lo que sé. Y bueno, ahora estoy a la espera de lo que pase. Y ahora más quedará a la espera para ver qué es lo que sucede y cómo encararse del futuro. Sí, sí, obviamente. Bueno, Fabián, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.